No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Con su santo espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu ¡Gracias!